Hatman o el hombre del sombrero. Entidad oscura que no es parte del folclore de algún país o leyenda urbana específica. De hecho, muchas personas han visto a este ser cuando eran jóvenes o niños e incluso continúan viéndolos en su adultez. Hay una historia muy oscura y siniestra detrás de este ser. Su avistamiento se ha dado en muchos países. El hombre del sombrero actúa como un fantasma y a menudo se le ve en los sueños o vagamente al despertar cuando se produce una parálisis del sueño. Su forma puede simplemente desvanecerse hasta que el testigo ya no lo ve. Por ejemplo, las personas han informado que se encontraron con esta forma oscura y que la sombra no hizo absolutamente nada durante segundos o minutos, hasta simplemente desvanecerse. Quienes estudian este fenómeno suelen pensar que este tipo de ser sombra es lo mismo que un fantasma con la forma de una persona que lleva un sombrero, una gabardina y es muy alto. Sin embargo, a diferencia de un fantasma, sus rasgos no se pueden ver detalladamente. He realizado una recopilación de relatos de encuentros con este ser sombra tomados en su mayoría de un foro del que se habla de estos temas. La mayoría son del año 2011 y también les contaré mi terrible y extraña experiencia con este ser al final. Era una tarde, justo cuando se ponía el sol en California. Yo tenía unos 10 años. La casa en la que vivíamos en ese momento era de esquina, con un gran patio trasero y una cerca alta de madera. Estaba conduciendo mi scooter por la parte de enfrente de mi casa, junto a una valla de madera, cuando de repente vi a alguien doblar la concurrida esquina de la calle. Sentí una fuerte sensación de miedo y pánico. Medía aproximadamente 6 pies y 6 pulgadas. Vestía una gabardina y un sombrero, pero todo lo demás era indescriptible. Estaba todo completamente de negro. Realmente no podía notar la diferencia y describir el resto de su ropa. Él tampoco parecía tener cara. Estaba caminando directamente hacia mí y luego sacó algo de su bolsillo. Era brillante y plateado. Pensé que era un arma, pero después de investigar esto, ahora tengo 18 años, podría haber sido el famoso reloj de bolsillo del hombre del sombrero. Me di la vuelta y lentamente monté mi scooter de regreso a mi casa. Luego rápidamente corrí adentro para decirles a mis padres. Ellos no me creyeron, así que ni siquiera se movieron para buscarlo. Corrí de regreso a la sala y miré por la ventana hacia la esquina frente a mi casa y vi al hombre parado allí, mirando hacia el otro lado. Llamé a mi madre para que viniera a verlo y cuando volví a ver, lo que probablemente tomó unos dos segundos en total, había desaparecido. En ese momento supuse que era solo una ilusión. Quizás alguna persona al azar. Pero ahora, después de escuchar el programa Coast to Coast, en donde oí las historias de otros avistamientos, investigué un poco y estoy convencido de que fui visitado por Hatman. A diferencia de mucha gente, solo lo he visto una vez en mi vida. Ahora a mis 18 años, soy una persona muy espiritual y he investigado muchos aspectos diferentes de la naturaleza, las energías y los espíritus. Entro en contacto con espíritus y energías casi a diario, pero nunca volví a ver a esta entidad. Espero no volver a cruzarme con él. Sin embargo, solo la sensación que tuve cuando dobló esa esquina fue suficiente para enviarme corriendo de regreso a mi casa. Mi hijo solía decir que veía a un hombre en forma de sombra con un sombrero grande desde que era muy pequeño y cada vez que se enojaba sucedían cosas extrañas en la casa. Ahora que leo otras experiencias, estoy muy feliz de que no eran alucinaciones y que realmente existe esta entidad. Yo pude verlo en medio de la noche, solo estábamos mi hijo y yo ahí. Ahora él tiene 16 años y no ha dejado de ver a este ser. También ve otros fantasmas, pero este es el único que no tiene rasgos faciales y no puede distinguir nada más que la forma de este hombre alto como un sombrero. No tenía idea de que otros también lo veían. Esto es muy interesante, pero incluso a los 16 años tiene miedo de dormir solo porque si lo hace, se despierta con la sensación de que alguien lo está mirando y luego ve al hombre del sombrero. Siempre está parado al pie de la cama. Luego lentamente sale de la habitación de mi hijo. Hemos tratado de ayudarlo de diferentes formas desde que tenía aproximadamente dos años y todavía estamos lidiando con eso hoy. Es muy triste que incluso en el mundo actual no pueda decírselo a nadie por miedo a que piensen que está loco. Es bueno saber que hay otras personas que también lo han visto. Lo vi cuando tenía 19 años. No lo olvidaré. Mi hermano también lo vio. Siento que quería llevarme a alguna parte. Sentí una especie de tirón, pero lo rechacé. He escuchado muchas historias y me pregunto si alguien ha sentido lo que yo he sentido. Tiene algo de poder. Es una fuerza del peor miedo que puede infundirte. Yo bebía mucho en esa etapa de mi vida y después de verlo quedé realmente asustado. Yo también me enfermé mucho después de verlo. Mi hígado estaba fallando por beber. Dejé de beber tanto y sentí que era una advertencia de algún tipo. Es mejor que me enderece o muero y me voy a vivir con este hombre malvado. Estaba listo para llevarme. Lo sentí. Desearía que alguien investigara a este ser. Hay tantos escépticos. Él es muy real y no lo sabrías a menos que no lo vieras. Quienes lo han visto saben de lo que hablo. No estamos locos. Algo está sucediendo en este mundo y somos demasiado tontos para no darnos cuenta. No creo que pase un día o una noche sin que piense en él. Es como si me hubiera marcado de por vida. La parálisis del sueño ha desconcertado a los científicos durante siglos. El primer relato clínico de parálisis del sueño se remonta a 1664 cuando un médico holandés la describió como el incubo o la pesadilla que afectaba a uno de sus pacientes. A lo largo de los años la parálisis del sueño también se ha explicado como el resultado de una maldición de magia negra, monstruos míticos o incluso demonios. Los egipcios solían creer que un genio o yin estaba detrás de la parálisis del sueño, mientras que los indígenas de Sudáfrica creían que era causada por Tocoloche, un espíritu del agua parecido a un enano. Asimismo, los turcos creían que los carabazan, criaturas parecidas a espíritus, estaban detrás del fenómeno. Puede que no hayas oído hablar del hombre del sombrero, pero existe la posibilidad de que haya aparecido en tus sueños una o dos veces. Se informa que el hombre del sombrero, una figura espeluznante y sombría, que a menudo se describe con una gabardina oscura y un sombrero, aparece en los dormitorios cuando las personas se quedan dormidas o se despiertan por primera vez. Aquí puedes ver algunas apariciones captadas en cámara. Se le ha relacionado con la parálisis del sueño y se ha informado que se lo ha visto en ese estado de no estar despierto ni dormido en todo el mundo. Sin embargo, Hattman es único en un sentido. Si bien diferentes civilizaciones alrededor del mundo alguna vez tuvieron su propia versión de un monstruo con parálisis del sueño, el hombre del sombrero pareciera aparecer en muchos lugares diferentes. Aún más intrigante es que la descripción varía solo ligeramente de una cultura a otra. A veces mide seis pies de altura y otras diez. Sus ojos pueden ser de un rojo brillante o profundos charcos de oscuridad. Algunas personas afirman que lleva un reloj de bolsillo dorado o que parece una niebla en lugar de una figura sólida. Pero todo el mundo insiste en que lleva una chaqueta tipo gabardina y un sombrero muy llamativo. En la mayoría de los casos también está inquietantemente callado. Él no te toca, no intenta atacarte ni se sienta sobre tu pecho como se sabe que hacen otros demonios de la parálisis del sueño. A menudo simplemente se queda en un rincón de la habitación mirándote. A veces se cierne sobre tu pecho y te examina de cerca. Muchos consideran que el hombre del sombrero es una forma de gente sombra, figuras humanoides oscuras que los ufólogos creen que podrían ser visitantes de otros planetas. En una entrevista con el portal Psychology Today, la experta en fenómenos paranormales, Rosemary Ellen Gilley, señala que las personas en la sombra podrían potencialmente usar sombreros y capuchas para cubrir cabezas imperfectas. Si buscas una explicación más científica, el hombre del sombrero y otras alucinaciones visuales relacionadas con la parálisis del sueño son simples pesadillas que se deslizan en el mundo de la vigilia durante unos segundos. Una de las historias más mencionadas con el avistamiento de Hatman o el hombre del sombrero es la historia de Rebeca. En 1978, a sus seis años de edad, Rebeca fue testigo de una experiencia aterradora que marcó su vida para siempre. En ese momento de mi vida, mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos. Rebeca recuerda además que otros parientes se alojaban en aquella casa en ese momento, teniendo que dormir junto a su hermana en el dormitorio para invitados. Esa noche, ambas dormían cuando pronto descubrieron que no estaban solas. Mi abuela y mi hermana estaban durmiendo a los costados de la cama, mientras yo dormía en medio de ellas con la cabeza a los pies de la cama, dijo Rebeca. Tuve una terrible pesadilla en donde los cajones se abrían y cerraban por sí solos, dejando volar la ropa por toda la habitación. Rebeca se despertó de su sueño aterrada. Pateó suavemente tratando de despertar a su abuela, pero no lo consiguió. Volvió su mirada hacia la cómoda, donde pudo observar una gran silueta. Era una figura amenazante en la oscuridad de la noche. Parecía estar inmóvil en la cabecera de la cama. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón, dijo Rebeca. Sus rasgos no eran reales. Era como un objeto sólido. Yo estaba atemorizada porque había alguien más en la habitación y porque reconocí que no era humano. Rebeca y el hombre del sombrero se miraron uno al otro durante varios minutos. Cuando la terrorífica figura levantó su brazo y le señaló, esta es tu última oportunidad. ¿Entendiste? Tu última oportunidad. Hasta el día de hoy. Me cuesta describir ese sonido, pero su voz parecía plana, sin sonido residual, como si solo yo pudiese oírla. Después de decir estas cinco palabras, el hombre del sombrero bajó su brazo y luego desapareció. Rebeca explicó a su madre lo que había sucedido y ésta le contó que su tía había tenido más de un encuentro con este ser extraño. Mi experiencia. Siempre fui atraída desde muy pequeña a todo lo relacionado con lo paranormal. He tenido muchas experiencias de este tipo que poco a poco te las traeré aquí en mi canal. Mi encuentro con el hombre del sombrero lo tuve cuando tenía apenas nueve años. Vivía con mi mamá, mi abuela y mis hermanas. Fue una época un poco difícil de mi vida. Mi abuelita nos cuidaba mientras mi madre trabajaba y también cuidaba de mis primos. Mi hermana pequeña todavía dormía en cuna y recuerdo que la barandilla de la cuna solía bajarse. Esta cuna se volvió muy importante para mí porque gracias a ella el hombre del sombrero nunca podía llevarme mis sueños. Mis sueños eran recurrentes y sabía cuándo iba a aparecer. Solíamos jugar afuera de mi casa con mis primos y mis hermanas a la pelota en un garaje abierto lo cual lo cerraba una rejilla por lo que no podíamos ir directamente a la calle. En mi sueño siempre estábamos jugando cuando de repente se nublaba. Parecía como si fuera a llover muy fuerte. Mi corazón comenzaba a latir. Mis sueños con este ser eran muy vívidos al punto de recordar detalles que de otros sueños no recuerdo. En el momento me quedaba sola y el pasillo del garaje se me hacía interminable. Cuando de repente este hombre aparecía y comenzaba a seguirme, siempre corría muy fuerte con muchísimo miedo. Él quería llevarme mis sueños, siempre lograba entrar a la casa y este ser también entraba detrás de mí. Yo corría y me metía debajo de la cuna y bajaba la rejilla. Entonces sólo veía sus pies pero nunca pudo llevarme cuando esa era su intención. Era uno tras otro tras otro al punto de tener miedo de dormir. Pero llegó el día mágico en donde lo vencí. En ese último sueño estábamos jugando con mis primos como siempre cuando volvió a nublarse y yo les grité en mi sueño que teníamos que correr. Generalmente en mis sueños siempre todos desaparecían pero esa vez no. Mis primos corrieron y vi a mi prima más pequeña que tenía como tres años en ese entonces quedarse atrás. Regresé por ella aunque no quería porque el miedo era demasiado y sentí como su mano tocó mi hombro. Pero yo cargué a mi primita y la metí a la casa. Corría hacia afuera y él se dio la vuelta para seguirme. Me dirigí hacia la calle y pensé no voy a poder abrir la reja porque se mantenía pues siempre con llave. Fue tanto mi miedo que por alguna razón comencé a volar y volé, volé lejos pasando la reja. Todavía puedo sentir esa sensación tan increíble de volar y pasar las nubes. Nunca más en un sueño he volado pero el hombre del sombrero jamás me agarró y cuando estaba volando sentí que lo había vencido. Esa fue la última vez que soñé con el hombre del sombrero. Desde entonces he ido investigando acerca de esta entidad porque soy parte de ese grupo de gente que lo ha visto y lo ha soñado y cuando yo despertaba me paralizaba. Esta ha sido una de tantas experiencias paranormales que he tenido en mi vida. Recuerdo que en esa época mi abuela paterna había fallecido. Bien, ¿has tenido alguna experiencia con el hombre del sombrero o con alguna entidad paranormal? Cuéntamelo en los comentarios. Yo seguiré contándote experiencias también que he tenido. Te las traeré de a poco en poco. Gracias por ver mi vídeo. Si te gustó, te agradecería mucho que le dieras like ya que me ayuda a crecer en youtube y así continuar haciendo estas investigaciones para traerte vídeos de evidencia de casos que se dan entre mundos. Les mando un abrazo y hasta el próximo vídeo.